La verdad, como te lo digo, cada quien hace su trabajo como le corresponde, te lo digo, bueno, de mi parte contento porque siempre me gusta dar el 100 a la selección, eso es lo importante y bueno, hay que seguir trabajando, se nos viene Copa Oro y lo importante es eso, que nos dimos cuenta que sabemos competir con una gran selección y cada uno de nosotros tiene que ser conciencia que tenemos que trabajar más y hacer las cosas bien.